El plus de este programa es justamente formar líderes y lideresas con un enfoque transformador vinculado a los conceptos de inclusión, de democracia, de género, de territorio, reconocedores de las infancias y las juventudes como protagonistas de los espacios educativos, no adultocéntricos. Justamente la formación en un real pensamiento crítico, que constituye un quehacer transformador profundo. ¡Gracias!